Hola a todos chicos aquí yo, UB112 en su peor canal de Beyblade del mundo Y bueno chicos ahorita salimos un poquito de la gripa, ya estamos un poquitín mejor Ya ven que estuve fatal en el último video, en el del dragón En la restauración del dragón, que por cierto quedó hermoso He recibido algunos comentarios ahí de apoyo, pues muchas gracias chicos Y bueno, el video de hoy en que se va a enfocar Pues en estos días estuve hablando con un amigo, mi amigo de allá de tierras niponas Y ustedes saben que por allá hay bastante torneo pesado seguido Me mandó una batalla que la verdad me sorprendió Porque todo mundo allá está usando un combo que la verdad está rotísimo Pero rotísimo como no tienen una idea Y cuando me mandó el, ahora si el video y los combos que están usando Yo así de, esas piezas yo las tengo Lo voy a intentar Y pues ya saben, así de que, pues es que son piezas muy competitivas Y prácticamente con eso ganas cualquier torneo Pero la verdad, si sorprendieron algunas Y que les parece si vamos a ver ese combo matón Que ahorita todo mundo está, allá en tierras asiáticas, todo mundo está usando en los torneos Primero, es Gachi, ya, de una entrada se los digo Es el chip de Bahamut El blanco Dicen que el blanco está apretando mucho más que el de color oscuro De hecho aquí lo tenemos también El chip, pero Me parece que es el mismo O sea, no tiene gran ciencia A ver, vamos a hacer una comparación ahorita así, rapidilla Se ven los dientes Me parece que sí ¡Ay, ya se me cayó! Me parece que los dientes son los mismos A ver, déjenlo ¡Ay, dónde está! ¡Acá está! Los dientes prácticamente deben ser los mismos Pues técnicamente sí Pero muchas veces los moldes son diferentes O llegan a estar más apretados O luego La química del No, de hecho Sí son diferentes Poquito, pero sí son diferentes muchachos Es leve, muy pequeña la diferencia Pero esa diferencia Puede hacer el cambio de juego completamente Bueno, pues ya vimos el chip del Del Bahamut blanco Tiene un poquito de mejor distribución en los dientes Pero bueno Están usando ese Este gen El gen negro lo tenemos Pero este le tengo un cierto aprecio Porque es el color que salió en los torneos Ahora sí que fue el del mundial Del torneo asiático Y pues la verdad Le tengo mucho aprecio Puesto que me lo regaló un amigo Y este es el que estoy usando con Bahamut ahora El negro se ve bien Le va mejor Pero Pues este también me gusta bastante Y la base de Wizard Favnir, ¿no? Ya saben Más que nada por la gomita Creo que ya saben a dónde va este combo Es de robo de energía de cajón Pero sí está rotísimo Lo he visto que lo juegan con dos discos Con Around Y con Sting 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 Sí, creo que así se pronuncia Bueno, pues así Lo estamos jugando nosotros aquí Vamos a hacerle de hecho una prueba Con los matones del canal Aquí está Sting Muy bonita Vamos a ver si podemos conseguir la roja Un peso impresionante Y vamos a evitar el retroceso Con el gen Para que no nos dé tanto Para que no burse Y la El driver Creo que ya todos Saben a dónde va este robo de energía Con este Veering Veering Esta es la veering Del Del set de Hazard Kerveus Que trae con Zeta Kiles Y con World War Esta es la que tenemos nosotros Esta curiosamente Tiene el resorte Muy débil Pero extremadamente débil Pero para eso La combinaron Con esta chulada De hecho Con esto Evita bastante El retroceso Es un combo Que ahorita les digo Están usando bastante Está pero Manchado Pero manchado Chicos Como no tienen una idea O con Around No es Una brutalidad Y les digo Les vamos a aventar A los tres Bays Del canal Primero Vamos a hacerle Las pruebas Con Arnaito Sting Y Planet Este es el Bays Insignia del canal Ya saben Es con el que tenemos Ahí en la portada La foto de perfil Luego le vamos a aventar A nuestro Limoncito Con Convert Y Volcanic Dash Ya saben La Volcanic Defense De hecho Este Originalmente Lo hice Para Contrarrestar Exactamente A los Bays De robo De energía Izquierdos Lo que es Favnir Este Salamandra Este Bahamut Fue hecho en si Para contrarrestar esto Y espero que Le vaya bien Ahora si Con este Pequeño combo Que está Rotísimo Dicen Y por último Combatimos Fuego Con fuego Nuestro Salamandra De cristal Con Omega Y Destroy Dash Ya saben Que la Destroy Dash También es Una pieza Super Competitiva Y ahorita Está Carísima De hecho Esta La he visto Que la Venden En 700 800 Pesos Sola Pero Bueno Así que Que les Parece Si Vamos A las Batallas Primer Combate Wizard Bahamut Gen Sting Bearing Contra Art Night Sting Planet Combate A 2 D3 A 2 Puntos Así que Vamos Allá Vamos Bueno 1 0 Siguiente 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 Baja Mood Nada nada vamos al siguiente combate va a ser bajamos contra este aves ya saben con ver volcanic dash este es exclusivamente para giro horas y para habéis de giro inverso para derrubar energía así que vamos a ver gracias Gracias. Gracias. Esperemos que Salamandra se pueda defender contra Wizard, son del mismo giro izquierdo, así que yo creo que sí, así que vamos a ver. ¡Demonio, está vibrando todo el estadio! Bueno, Salamandra lo paró, pero vamos a intentar dar primero a Salamandra, para ver que no fue pura casualidad, ¿vale? Ojalá que Salamandra pueda volver a retomar ese punto, para que salga victorioso, para que no quede tan mal ese combo aquí en el canal, mismo que nos podamos defender con nuestro último Bey. ¡1-1, vamos parejos chicos! Siguiente combate. Creo que le encontramos el talón de Aquiles a ese combo, lo giro de su mismo giro, sí, no, no se puede defender muy bien, pero vamos a ver qué pasa. ¡No, no, no, no! ¡Eso! Bueno, pues le encontramos su talón de Aquiles. Aquí este muchachón. Está muy pesado para base de giro derecho, la verdad, sí no le pueden hacer mucho frente, y menos que trae piezas, ahora sí meta. Pero Salamandra se defendió bastante, bastante bien muchachos. Ahora sí, esta es nuestra escala. Es como nosotros tenemos aquí el canal prácticamente, enfoca eso. Pues bueno, así hasta aquí el video de hoy muchachos, espero les haya gustado, y ahora sí vamos a mandar los saluditos que tenemos pendientes, ¿vale? Y los saluditos van a ser para... ¿Cómo se pronuncia esto? ¿Cómo se pronuncia esto? Bueno, pues espero les haya gustado el video, ya saben los saluditos, yo creo que ahora van a ser los viernes, viernes de saludos. Y bueno, si les gustó, dejen un like, un comentario, y si es posible, compartan con un amigo. Yo me despido, hasta luego. Chau. 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 Chau.